El incendio que afectó al centro de Viña del Mar Atrás de ustedes, ese techo rojo es el que alberga nuestra escuela Tuvimos la suerte de no estar absolutamente quemados con nuestros vecinos Sin embargo, el agua que nos salvó fue la misma que nos causó daños en las instalaciones, ventanas, pisos, etc. Hoy estamos tratando de reconstruir la escuela, de comenzar de nuevo El fuego y el agua son dos elementos que nos han dado la fuerza para retomar la iniciativa Esta ciudad necesita danza, esta ciudad necesita arte Nosotros hace 15 años estamos en ella, hemos sacado muchos profesionales Otras personas que si bien no son profesionales de la danza han disfrutado durante el periodo que han estado en nuestro centro Hoy necesitamos de ustedes, de cada uno de ustedes El aporte de cada uno será muy significativo en esta empresa Cuando hablo de empresa me refiero a una empresa que tiene que ver con las emociones con el arte, con la felicidad Como ustedes saben, ese incendio causó muchos daños Nosotros tuvimos la suerte de que solo el agua, la misma que nos salvó nos hizo perder parte de nuestras dependencias Hoy estamos empeñados en recuperarlas No queremos detener la danza en nuestra región Por eso este emprendimiento, del que tú puedes ser parte te da muchas posibilidades 2.000 pesos, 5.000, 10.000 Si quieres ayudar o más Siempre tendrás una recompensa Algo por esa ayuda que nos estás dando Pero lo fundamental es que serás parte de la danza Tú ayudarás a construir, a seguir construyendo danza Contamos con tu ayuda, no lo olvides Necesitamos arte Nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros adultos necesitan hacer arte La región lo necesita Nos interesa que la gente baile Nos interesa que todos puedan danzar Que todos puedan hacer arte, hacer música Necesitamos el apoyo de cada una de las personas que se promueven con nuestro reacer para poder seguir adelante Por eso hoy hemos decidido hacer este video Para pedirles la ayuda Contando con ese corazón noble Que durante tanto tiempo nos ha apoyado Pedimos que hoy Se pongan una mano en el corazón Y nos hagan los aportes necesarios para seguir Les queremos mucho, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!